El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 27 de octubre la iglesia conmemora a San Frumencio de Aksum o de Etiopía conocido como San Frumencio, fallecido en el año 383 fue el primer obispo de Aksum y se le atribuye la conversión al cristianismo del reino de Aksum era un griego sirio fenicio nacido en Tiro, Líbano De acuerdo con el historiador del siglo IV Rufino de Aquilea quien cita a Edesio, hermano de Frumencio como su autoridad cuando era niño Frumencio y Edesio acompañaron a su tío Metropio en un viaje a Etiopía Cuando su barco paró en uno de los puertos del Mar Rojo las personas de las proximidades masacraron a toda la tripulación con la excepción de los dos muchachos que fueron llevados como esclavos al rey de Aksum Los chicos ganaron pronto el favor del rey quien los elevó a cargo de confianza y poco después de su muerte les concedió la libertad La reina viuda no obstante los retuvo en la corte para asistirla en la educación del joven heredero Esana y la administración del reino durante la menor edad del príncipe Decidieron quedarse y utilizaron su influencia para extender el cristianismo animando a los mercaderes cristianos presentes en el reino a practicar abiertamente su religión Posteriormente también convirtieron a algunos de los nativos Al llegar a la mayoría de edad de Esana Edesio volvió a Tiro donde permaneció siendo ordenado sacerdote Frumencio por otra parte anhelando la conversión de Etiopía Acompañó a Edesio a Alejandría donde pidió a Atanasio patriarca de Alejandría que enviara un obispo y algunos sacerdotes a Etiopía Este por cuenta propia pensó que Frumencio era la persona más adecuada para la misión y le consagró obispo según la tradición en el año 328 Frumencio volvió a Etiopía Erigió su sede episcopal en Aksum Bautizó al rey Exana que mientras tanto accedía al trono construyó muchas iglesias y extendió el cristianismo en Etiopía El pueblo llama a Frumencio por las abocaciones de revelador de la luz y padre de la paz y se convirtió en el primer abuna título que recibe el cabeza de la iglesia ortodoxa etíope Existe una carta del emperador Constancio II al rey Exana y a su hermano Saizanas en la que le pide en vano la sustitución del obispo arriano Teófilo por Frumencio Hoy también la iglesia recuerda a Santa Balsamia Beato Bartolomé de Braganza conmigo Adiós 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 Gracias por ver el video.